¿Qué tal, mi gente? Bueno, como sabéis, Código 10, un programa de la 4, está siguiendo el caso de Daniel Sancho, bueno, a la última hora, a pie juntilla, y bueno, ha tenido acceso a tener imágenes que no se suelen tener de dentro de la cárcel, ¿vale? ¿Cómo lo han hecho? Como sabéis, tanto en las cárceles españolas, es difícil que puedan grabar algún medio de comunicación, es algo que está prohibido, y en Tailandia tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil acceder y grabar, con lo cual la única manera era, pues, con un dron, me imagino, por las imágenes que vamos a ver a continuación de Código 10, es con un dron, en el cual, pues bueno, se puede ver a qué horario Daniel Sancho se reúne en el patio, a qué horario cantan, y bueno, más o menos podemos ver el día a día de Daniel Sancho desde fuera, ¿vale? Así que bueno, vamos a reaccionar a este vídeo de Código 10, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción, de los likes, la campanita, y agradeceros a esos 90.000 seguidores que somos ya, ¿vale? Así que nada, comenzamos. Amanece en Tailandia y los internos de la cárcel de Koh Samui están en el patio de la prisión. Código 10 ha podido acceder en exclusiva a las imágenes que muestran por primera vez el interior de la prisión en la que se encuentra Daniel Sancho. Vemos como los presos se resguardan en la poca sombra que hay en el patio. Curioso, ¿eh? Curioso que tan temprano, bueno, pasa como aquí, ¿no? En Sevilla, aquí en España, sobre todo en Sevilla, Andalucía, también hace muchísima calor, desde temprano, ahora en verano, y bueno, así que si os fijáis, están todos buscando la sombra y son las 8 de la mañana, ¿eh? Fijaros. Hay casi 30 grados, faltan pocos minutos para que sean las... Casi 30 grados a las 8 de la mañana, ¿eh? 8 de la mañana. Fíjense, solo hay dos personas en el centro, pero en cuestión de segundos, todos los reclusos avanzan hacia el patio. Es obligatorio para todos el recuento matinal y también esto. Vale, esto es lo que suelen hacer todos los días, obligatorio. Tienen que cantar el himno y bueno, no sé si le enseñan a cantarlo o les obligan, me imagino que sí, cuando lo canta todo el mundo, me imagino que les obligarán y me imagino que se lo aprenderán. Cada mañana, todos los reclusos, sin excepción, cantan el himno nacional de Tailandia. Así, comienza cada día Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. Si os fijáis, esta valla que hay aquí, lo hemos comentado en otros vídeos, ¿vale? Pero bueno, sirve también un poquito, ya que estamos, aprovechamos. Esta valla que hay aquí está separada de este otro módulo de cárcel. Este sería, en el que están ellos cantando, los hombres, sería la prisión masculina y este sería la femenina, que es donde la presa que salió y nos dio esa información de que Daniel ya tenía mejor cara porque entró muy asustado y tal y cual. Bueno, eso lo dijo cuando llevaba en la cárcel 3-4 días. Ahora se supone, según dice este vídeo, que está evidentemente mucho peor. Después de 20 días sin comer como él comía, además era una persona que le gustaba comer nutrientes y le gustaba llevar una vida sana, muy medida la comida, de repente a comer 3 veces al día. Que no es que fuera una comida muy copiosa ni muy saludable del todo. Según dicen, pues evidentemente ahí está la diferencia. Como os decía, está en la cárcel de mujer, la de la derecha. Y aquí serían las veces que se pueden ver, ¿no? De forma visual, pues sí que se pueden ver y te pueden tener ese contacto que tuvo ella y llegó a ver a Daniel Sancho, según cuenta, para un programa de Telecinco. El español sigue en la celda de enfermería de la prisión. La comparte con cuatro reclusos. Pasa la noche en un colchón en el suelo y se despierta a las 6 en punto de la mañana. Bueno, por ahora, porque claro, van surgiendo informaciones día a día y por ahora sigue en la enfermería, ¿vale? Yo creía que ya a estas alturas ya estaba en una cárcel con el resto, pero bueno, no. Sigue en la enfermería durmiendo en un colchón en el suelo. Los colchones que hemos visto, como habéis visto, son súper finos. Como habéis visto en las anteriores imágenes, son súper finos. Tiene que ser, bueno, increíble tener que dormir en un colchón en el suelo. Súper finos. Y bueno, al final, por eso se critica tanto a las cárceles de Tailandia, porque no tienen esos derechos humanos de los que hablan, ¿no? Es decir, una cosa es que Daniel Sancho y el resto de presos hayan hecho lo que hayan hecho y otra cosa es que duerman, no sé, ¿no? Sin un mínimo de higiene, de insalubridad, de conformidad, ¿no? En fin. Tras entonar el himno nacional en el patio, a las ocho y media de la mañana es la hora del desayuno, la primera de las tres comidas que recibe a lo largo del día. Tres comidas a lo largo del día. Me imagino que el desayuno, pues no será como un desayuno que os estáis pensando de un hotel copioso. Me imagino que el desayuno, pues a no ser que sea leche y cereales, o leche y, no sé, no sé, o pan. No tengo ni idea exactamente cuál será el desayuno de una cárcel de Tailandia, la verdad. Pero a lo que voy, que no queráis que esa primera comida les va a nutrir para todo el día y, según tengo entendido, la comida, pues no es muy rica allí, ¿no? En lo que es en la cárcel de Tailandia, no me refiero en Tailandia. Sancho está supervisado por un médico las 24 horas del día y recibe atención psicológica diaria. El español es considerado un preso de riesgo. De hecho, la imagen de San... Guau, todavía a día de hoy sigue con atención psicológica. Todavía a día de hoy sigue cuando... A ver, ellos a la hora de los juicios no le dan mucha importancia al tema psicológico. Es decir, si tú has matado no les vale si estabas mal, si tenías un trauma. No, no, no. Eso no es ni atenuante ni agravante para ellos. Eso no les importa. Pero sí que es cierto que en el protocolo, pues sí que se están preocupando. Que insisto, lo hacen el protocolo, ya dijo el director de la cárcel, que eso lo hacen con todo. Que no están teniendo trato de favor. Que eso lo hacen con todo porque no se fían de él y quieren... Claro, no quieren tener un problema. Está teniendo un tratamiento psicológico para saber si... Si en la cárcel va a ser también un peligro para el resto, ¿no? Para saber cómo está, para saber cómo se encuentra y tenerlo controlado, ¿no? Más o menos tenerlo controlado para saber cómo funciona. Sancho dista mucho de esta que mostraba en su detención. Los 20 días que lleva en prisión van dejando huella en el español. Ahora se encuentra visiblemente más delgado y con la... Bueno, ahí tenéis a todos los presos. Están todos rapados. La foto que hemos visto anteriormente, que fue el primer día cuando la policía le hizo la ficha policial. Pues estaba con el pelo largo, todo serio. Venía de comer normal en los últimos meses. Y claro, ahora nos encontramos seguramente si lo viéramos 20 días después de no haber comido todo lo que él quisiera. De no poder hacer el deporte que él quisiera. Pues seguramente lo veamos con algún que otro kilo menos. Y seguramente también con la cara rapada, con la cabeza rapada, pues también le veamos un poco más los signos de tristeza que entendemos que tiene que tener, ¿no? La cabeza rapada. Sí, sí, la rola no iba. Raparse el pelo es algo obligatorio en la prisión. Como vemos en las imágenes de hoy mismo a las que ha tenido acceso este programa en exclusiva. Pero, ¿cuánto tiempo permanecerá Daniel Sancho en la cárcel de CosaMuy? Pues bueno, en teoría hasta el año 2024 no sería el juicio. Con lo cual, a partir del año 2024 sabremos cuánto tiempo va a estar ahí. Puede estar poco tiempo porque sea pena de muerte. Lo condenen y lo eliminen, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? O al final lo conmutan, en tal caso de que sea pena de muerte, lo conmuten a cadena perpetua o directamente que el juez decida que sea cadena perpetua. Y luego, dentro de ocho años, pues se consiga, con los tratados que hay diplomáticos, que haya una extradicción a España. Y ya en España, pues bueno, hagan como una especie de prisión permanente revisable, como nos contaba ayer el perito judicial Emilio Palacio. Y al final, pues bueno, los ocho años de Tailandia más otra serie de años en España, hasta que seguramente pues acabe saliendo, ¿no? Bueno, esta sería la última hora de la cárcel de CosaMuy. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, ya sabemos un poquito más, algunas cosas, algunas novedades. Y sobre todo, cómo funciona la cárcel y algunas imágenes que hemos podido ver, insisto, desde un dron grabado. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.